Me estoy poniendo como una vaca, ¿eh? ¡Oye! ¿No creéis que me estoy poniendo como un toro? ¡Buah! ¡Este café me pone como una moto! No sé si empezar a grabar, ahora me estoy poniendo un poco nervioso. Hola hispanófilos e hispanófilas, y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar de algo que, en verdad, me lo pedisteis la semana pasada. Si recordáis, hice una encuesta, os la voy a dejar por aquí. Hice una encuesta en YouTube, en la comunidad de YouTube, que si no estás en la comunidad de YouTube, tienes que activar las notificaciones, para recibir todas estas encuestas que yo suelo hacer. Entonces, hice una encuesta, y muchos de vosotros me dijisteis que queríais un poco de gramática, y un poco de expresiones, pero también queríais algo del DELE. Entonces yo, la semana pasada, hice un vídeo del DELE, y hoy voy a hacer un vídeo de gramática, pero voy a intentar daros algunas expresiones también, porque me pedisteis gramática y expresiones. Entonces yo, pues lo que voy a hacer, es voy a dar un poquito de ambas cosas. Entonces, en el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre el verbo PONERSE, que es uno de los principales verbos de cambio. Te voy a explicar cuándo usamos este verbo, y también, al final del vídeo, te voy a explicar algunas expresiones que podemos construir con este verbo. Y si te quedas hasta el final del vídeo, tengo una pequeña sorpresita para ti. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar. Empezamos con la lección de hoy, el verbo PONERSE. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues como te he dicho, este verbo PONERSE, es uno de los verbos de cambio. Hace tiempo ya hice un vídeo, te lo voy a dejar por aquí arriba, hice un vídeo para hablar de los verbos de cambio en general. Y en el vídeo de hoy, te voy a hablar sólo del verbo PONERSE. ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? Pues este vídeo forma parte del curso de los verbos de cambio, que ya está disponible en la Academia de Español Online. Por aquí, ¡aquí está! Esta es la portada del curso. El curso tiene diferentes lecciones. Una de ellas es la número 3, es el verbo PONERSE. Pero por ejemplo, tenemos la lección número 1, con el verbo VOLVERSE, lección 2, con el verbo QUEDARSE... Y tenéis diferente vocabulario, y sobre todo, actividades para practicar. Así que si queréis hacer este curso, y muchos más, hay muchos más cursos, os podéis suscribir a la Academia de Español Online, por aquí, de ahora. Ahí está. Debería aparecer el link para suscribirse a la Academia de Español Online. Pero bueno, vamos a empezar con el verbo PONERSE. ¿Y qué es el verbo PONERSE? ¡Vicente, PONERSE! Ponerse, en esta forma reflexiva, no olvidéis nunca el pronombre, ¿vale? Se utiliza como un verbo para expresar un cambio. Ya, pero claro, es que también tenemos el verbo VOLVERSE, QUEDARSE, HACERSE, LLEGAR A SER, CONVERTIRSE EN... Ya, pero la particularidad del verbo PONERSE, es que expresa un cambio momentáneo, no permanente. Un cambio de tu estado de ánimo, o tu salud, durante un periodo de tiempo concreto. No durante mucho tiempo, sino durante un periodo de tiempo concreto. Por eso, mucha gente dice, me he puesto malo, o me he puesto enfermo. Porque ha cambiado tu salud, de forma momentánea, porque tú sabes, que a lo mejor en dos o tres días, te vas a poner bueno, otra vez. ¡Exactamente! Y también tengo que decir, que expresa cierta involuntariedad por parte de la persona. O sea, no depende de mí, que yo me ponga malo, o me ponga nervioso, por ejemplo. No es algo que dependa de mí al 100%. Entonces, este matiz, de momentáneo y de involuntario, son las características principales de este verbo PONERSE. Si piensas, por ejemplo, en el verbo QUEDARSE, que también es un verbo de cambio, también he hecho un vídeo, creo recordar. Sí, también, te lo voy a dejar por aquí, igualmente. El verbo QUEDAR se expresa cierta permanencia, o sea, algo duradero, al contrario del verbo PONERSE. El verbo PONER se expresa cierta, podemos decir, momentaneidad, podríamos decir. ¿Vale? Es un cambio más momentáneo. Pero la mejor forma de aprender este verbo, es ver cómo funciona, y con qué combinaciones de palabras podríamos utilizarlo. Te voy a poner por aquí, ahora mismo, hay justo una tabla, delante de mi cara, donde tienes algunas de las combinaciones más frecuentes con el verbo PONERSE. ¿Puedes ver mi mano? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Vale, quitamos la tabla. Esta tabla, ¿vale? Después, al final del vídeo, como te he dicho, te voy a dar una pequeña sorpresita, que espero que te guste. Bueno, pues lo más normal, la combinación más frecuente con este verbo, el verbo PONERSE, es PONERSE MALO. Ahora, en Europa y en el mundo, hay un virus muy conocido, que se llama el coronavirus. Entonces, la gente se está poniendo mala. Bueno, podemos decir que se está contagiando, el verbo CONTAGIARSE, pero, como es una gripe, podemos decir que la gente se está poniendo mala, o se está poniendo enferma. ¿Por qué? Bueno, porque expresa cierta momentaneidad. O sea, si tú tienes una gripe, no quiere decir que vas a vivir el resto de tu vida con la gripe, ¿vale? Por lo tanto, expresa cierta momentaneidad. Y también, es una forma... Tú te has contagiado de forma involuntaria. Seguramente. Entonces, este verbo expresa eso. Esa forma de hacer algo, un cambio momentáneo, e involuntario. E involuntario, mejor dicho. E involuntario, por parte de la persona que hace ese cambio. Podemos ponernos malos. Podemos ponernos enfermos. Podemos ponernos buenos. Podemos ponernos tristes. Podemos ponernos alegres. Podemos ponernos nerviosos. Podemos ponernos violentos. ¡También! Podemos ponernos agresivos. Ahora te voy a explicar algunas expresiones que podemos utilizar con este verbo. Por ejemplo, la primera de ellas sería ponerse como un toro. ¿Qué significa cuando te pones como un toro? Cuando te pones como un toro, significa que te estás poniendo fuerte. Te estás poniendo muy fuerte. Yo no estoy como un toro, la verdad. Yo no me estoy poniendo como un toro. Cuando te pones como un toro, es cuando... Cuando tienes mucha fuerza. ¿Vale? Yo la verdad es que no tengo mucha fuerza. Soy una persona normal. No estoy como un toro. Ponerse como una vaca. Ponerse como una vaca es todo lo contrario. Si nos estamos poniendo gordos, podemos decir, oye, te estás poniendo como una vaca. Yo ahora no. Pero hace unos meses... Me estaba poniendo como una vaca, hasta que un día dije... No puedo seguir comiendo tanto. Entonces, pues ya más o menos, estoy un poquito... No estoy como una vaca, pero hace unos meses, yo me estaba poniendo como una vaca, la verdad. Hay otras expresiones con ponerse, como por ejemplo, ponerse como una moto. Si tú piensas, una moto... Una moto, normalmente, es un vehículo bastante rápido. Sobre todo, las motos de carreras. Son bastante rápidas, y bastante dinámicas. Ponerse como una moto, significa ponerse más alterado, como más activo. ¿Sabes? Yo por ejemplo, me he tomado un café. Me he tomado tres cafés, la verdad. Me he tomado tres cafés. Entonces, me he puesto como una moto. Porque ahora estoy muy activo. Ahora estoy súper activo. Estoy súper activo. ¿Qué queréis? ¿Aprender más? ¿Queréis aprender más? ¿Queréis más expresiones? Vamos a aprender más expresiones. Ponerse como un flan. ¿Qué es un flan? Un flan es un postre. No sé si es muy típico en otros países, pero un flan es un postre que se mueve mucho. Tú lo tocas y hace... Se mueve mucho, hace... Tengo que dejar de hacer estas estupideces. Un flan es un postre que se mueve mucho, que tiembla mucho. Y cuando una persona tiembla, ¿qué significa? Pues que está nerviosa. Por lo tanto, ponerse como un flan, significa empezar a ponerte nervioso. Cuando te pones nervioso, estás en la clase de la universidad, por ejemplo, y el profesor te pregunta algo. A ver, tú, ¿cómo te llamas? Pues entonces te pones como un flan... Bueno, os voy a dejar ya las expresiones, porque me estoy poniendo un poco pesado. Creo que me estoy poniendo bastante pesado con vosotros. Así que, pues voy a dejarlo ya aquí, porque no me quiero poner más pesado. Bueno, eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Te he enseñado algunas construcciones con el nuevo ponerse, cuándo se utiliza sobre todo, y por último, algunas expresiones. Pero ahora te he dicho que te voy a dar una pequeña sorpresa. Y es que esta lección que acabas de aprender ahora mismo, la lección sobre el verbo ponerse, forma parte del curso de los verbos de cambio. Entonces, voy a dejar abierto esta lección, bueno, mejor dicho, voy a dejar abierta esta lección en la Academia de Español Online, para que puedas descargarte el PDF, sí, por eso no te he enseñado tantas combinaciones, porque te puedes descargar el PDF de la lección, desde el link que te voy a dejar en la descripción. Y bueno, y ahora es el turno de la sorpresa que te había prometido, que tanto te había prometido. Y es que esta lección que acabas de aprender, forma parte del curso de los verbos de cambio, como te he dicho antes. Y esta es mi sorpresa para ti, para darte las gracias por estar ahí. Durante las próximas 24 horas, o sea, hasta mañana, si estás viendo este vídeo, quiero que cuando termine el vídeo, vayas corriendo, y vayas a la lección, que te voy a dejar en el link, que es la lección número 3, si no me equivoco, la lección con el verbo ponerse, y puedes acceder a la lección número 3, que es la del verbo ponerse, puedes ver el vídeo del curso, que son vídeos en la Academia Española, todos son vídeos alrededor de 15 minutos, y después, puedes descargarte el PDF con todas las combinaciones. ¡Pero no sólo eso! Sino que también voy a dejar abierta la actividad número 1, la primera actividad, para que puedas practicar un poco con este verbo. Creo que es un buen regalo, un vídeo, un PDF, y actividades para practicar, y si te gusta, y te ha gustado esta lección, y quieres apoyar el canal de Spanish with Vicente, te puedes suscribir a la Academia de Español Online, donde no sólo vas a estar apoyando al canal de forma activa, sino también puedes acceder a todos los cursos que hay. Puedes también enviarme preguntas para los podcasts, puedes hacerme preguntas, y yo las contestaré en los podcasts. También puedes acceder a todas las actividades de los cursos, y también puedes sugerir podcasts, puedes sugerir nuevos cursos, e incluso puedes sugerir también pequeñas actividades, que yo normalmente preparo para los estudiantes de la Academia de Español Online. Si quieres acceder, justo en la descripción, te voy a dejar el link para suscribirte a la Academia de Español Online. Y bueno, no hay nada más que decir. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, y a los estudiantes de la Academia de Español por apoyar este proyecto de forma activa. Muchísimas gracias, gracias a vosotros, pues la verdad, no podría hacer todo lo que hago. Y bueno, pues espero que sigáis aprendiendo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Ey, ey, ey! Espera, no te vayas, no te vayas, no te vayas. ¿Qué pasa? ¿Vamos a terminar la lección de hoy, y no vamos a practicar nada? A mí no me gusta eso, ¿no? A mí me gusta practicar. Todo lo que aprendemos, tenemos siempre que practicarlo después, porque si no practicamos, se olvida. Uno de los trucos para recordar todos los aprendizajes en un nuevo idioma, o en cualquier cosa, es practicarlo. Así que, te voy a dejar aquí, una lista de combinaciones con el verbo PONERSE. Sí, te voy a dejar esta lista aquí, de posibles combinaciones con el verbo PONERSE, y quiero que las utilices, o una de ellas, al menos, en un ejemplo de los comentarios. Y yo, si tengo tiempo, voy a intentar corregir tu ejemplo. ¿Vale? Así que, deja un ejemplo, con una de estas posibles combinaciones con el verbo PONERSE. Y bueno, eso ha sido todo. Si te gusta el canal, no olvides suscribirte, por aquí te dejo el botoncito, ese botón redondo tan bonito, y justo por aquí, te voy a dejar un vídeo relacionado con los verbos de cambio, para que puedas seguir aprendiendo. Pues eso ha sido todo, amigos. Muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo.